Esta semana, el 17 de mayo, hemos celebrado el Día Internacional contra la LGTB-fobia, en una ciudad, Vitoria-Gasteiz, que ha sido pionera en la defensa de los derechos humanos. Albergamos, por ejemplo, el primer registro de parejas de hecho homosexuales y hoy en día contamos con Ikusgune, un observatorio para luchar contra cualquier comportamiento y actitud homófobo. Vitoria-Gasteiz es una ciudad donde podemos vivir y amar como queramos, siempre desde el respeto a los demás y desde el respeto a los derechos humanos. Eta hori san behar da gure lehentasun bat. Bio-anistazuna, lehentasuna denbezela, gizarte eta genero-anistazuna ere guretzat lehentasun bada gazteizen.